Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú la que me roba el sueño Fuiste, eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar, eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina mi cara Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me hace suspirar Eres lo mejor, que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor, toda la vida me quiero quedar Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina mi cara, se asoma el deseo Y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me hace suspirar Eres lo mejor, que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor, toda la vida me quiero quedar Música Gracias por ver el video